El mercado de traslados debería ser ayer, no debería ser cuando hay esta clase de desgracias. En este caso, el único responsable es el gobierno municipal. Tiene subalcaldes, tiene control social pagados en el Distrito 8, que nunca hacen caso si no cuidan sus bolsillos. Bueno, en todo caso, pues el responsable de todo esto, el que no permitió el traslado, es el señor alcalde. Se le debe iniciar un proceso para que el alcalde diga quiénes han sido los malos asesores, los malos funcionarios, que también el alcalde debe iniciar una acción contra estos malos funcionarios, que más allá de velar por el bienestar del pueblo, por el bienestar de los gremiales, siempre han estado velando pro intereses, pro bolsillos, estos sinvergüenzas, que esta vez tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley y responder por esa tragedia de las 300 casetas quemadas. Gracias.